Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está usando Canta conmigo, no tengas miedo, muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en YOLO Aventuras YOLO Aventuras ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Sabe lo que vamos a hacer? Usted no se haga la tonta Mariana No se haga la tonta porque es que hoy es no papi Mire yo le voy a decir una cosa, hoy vamos a hacer dos cosas Mira papi en Venezuela significa otra cosa ¿Qué? Háblame claro que estás desviándote del tema ¿Qué? ¿Qué dices? Que papi, ¿a quién tú le dices papi? Así está, Andalito, no quieres taparle el ojo al macho, ¿eh? Mire mío, yo le voy a decir una cosa Hágale pues Jota, póngame aquí una musiquita de J Balvin O si no te caen las plagas, parcerito Hágale caso al compa Mire, está pasando una cosa aquí tremenda Que es que están empatados ahí más o menos en la pata Que es Colombia y México Que en la boca se te haga chichagrón, compadrito Que se te haga chichagrón y que no se haga realidad, güey Porque yo estoy viendo que hay muchos comentarios que dicen que son del océano Del océano, no, es que yo lo está representando los otros países que no están en esa lista No sea tan menso Daño doña Calvi Sí, sí, sí ¿Quieres café, panda? ¡Precias del océano! ¡Cruetas los camarógrafos canales! Noticiero Aventurero Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Aventurero En el día de hoy a las 5.20 de la tarde tenemos noticias impactantes Pero tiene que hablar usted como mexicano Bueno, no se le me olvide que usted está imitando y representando al Estado mexicano Sí, lo que pasa es que yo represento ahora mismo, carnal A la televisión de Noticiero Aventurero Y acá necesitamos tener un dialecto que entiendan en todos lados Globalizado por un mundo más verde y menos globalizado ¿Qué se mueve por allí, ancla? Lea las noticias, pues, que quiero ver las noticias con mi cafecito En el mundo del espectáculo tenemos que una colaboración Un... una dúa Entre dos personas, una dupla increíble Una dúa Ay, perdón, es una dupla Es una dupla que van a ver aquí, chicos Lo que pasa es que él quería decir un dúo y una dupla Y la juntó a las dos Como... Como dupla lipa Como dupla lipa que explotó dupla lipa Las noticias que tenemos... Las noticias Que nos acaban de confirmar desde Miami, Houston Es que dupla lipa acaba de confirmar que va a ser una colaboración increíble con Madonna Ay, dupla lipa con Madonna Con Maradona... Ay, perdón, con Maradona no es Dupla lipa y Maradona se unen en un solo escenario para ser representativas del estado chileno Madonna y Dua Lipa, increíble Una nueva canción, ¿eh? Bien ¿Por qué lo hiciste, Dua Lipa? No, es que Madonna... ¿Por qué? Madonna es... es cultura, Marco No, eso no sirve Pero yo te quiero decir que realmente a mi Madonna no es que me agrade mucho No, a mí tampoco, pero es cultura, es la cultura del pop Hubiera hecho con... con Shakira No, porque tú le dices a un niño y todavía sabe quién es Madonna Es dupla lipa en el medio, Missy Helio a la izquierda y Madonna con un solo ojo No Está dando risa, la risa de Yolo Ah, del animal aquel Eso parece la casa de los cienes de Mariana Su amigo No, su amigo, el amigo de Yolo Bueno, pero ¿y no empezamos a hablar de la nueva forma de utilizar Instagram? En un principio Instagram era nada más de postear fotos instantáneas Después subió esto de subir fotos ya editadas, ya listas Después implementó lo que es... Quitó, mi amor, la función principal que era Snapchat Y ahora está implementando el Instagram TV y hoy nos sorprende con Reels Bueno, si hay alguien que tiene que saber sobre esta información va a ser el propio Mark Zuckerberg que lo tenemos aquí en el audio una llamada Sí, sí, sí Mark Zuckerberg Ok, déjamela uno ahí para ver si el señor Marco Zuckerberg me ayuda ahí con la llamada por favor Hola, buenas tardes, señor Zuckerberg ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Puede hablar en español para que todos lo podamos entender en el noticiero de Yolo Aventuras? A ver, ¿cómo estás, amigo mío? Uy, pero qué buen acento tiene Mark Zuckerberg, ¿eh? ¿Sabes qué le siento como un...? Me está humillando para que nos verifiquen las cuentas de Instagram, Yolo Sí, ¿sabes qué? Que le siento como un acento, como un tonito como a Marco Bueno, procede a realizar una pregunta sobre el Instagram si se quiere o no copiar del TikTok que nos diga aquí de una vez A mí me parece que cada red social debe ir adaptando las cuentas que llaman la atención de las personas En esta cuarentena la gente dijo, TikTok es el que manda Entonces Instagram dijo, no, TikTok no, yo seguiré mandando, ¿por qué? Porque yo tengo más gente que a TikTok Pero pregúntale a Mark Zuckerberg A ver, la entrevistadora, pues, Mariana, hágale una pregunta al señor Marco Zuckerberg Ah, enseguida Entonces, bueno, señor Marco Zuckerberg Eh, eh... Marco Zuckerberg Ok, con más respeto, por favor, con más respeto Estamos teniendo problemas técnicos Ya lo estamos resolviendo Más respeto Ok, con más respeto, por favor, con más respeto Estamos teniendo problemas técnicos Ya lo estamos resolviendo Más respeto que te viene la demanda Por tener un público espectacular Ya se nos acaba de acabar el tiempo La llamada la hemos perdido ¿Pero qué te pasa, replotudo que estoy hablando? Hemos perdido aquí la señal Y se nos va el señor Zuckerberg Ya, pues, ave María, pues, que ave purísima Que va a pasar con esta señorísima Oh, te hicieron deportivo Lo vayan a perder en el directo de Twitch de Yo la aventura El stock aventurero No No se lo vayan a perder, eh Sí, es que stop Stop Muy bien, ya estamos aquí, güey Prepárense que se viene la llamada Dale, carnalitos Llamando Llamando Llamando, recuerden que hoy vamos a estar jugándolo Sí Mira, métele plus ahí Sí Son 60 segundos Sí, yo sé, claro Ya le vamos a explicar a la candidata Hola, güey Ya llegó Y falta la ca... Aquí Hola 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 ¿Cómo te llamas? Hola, güey, ¿cómo te llamas? Carla Hola, Carla ¿Desde qué país nos ves? Desde Ecuador ¡Uy! ¡Otra ecuatoriana! Compartiendo colores de bandera Allí, Carla Carla, dale, pues, mija ¿Qué estaba haciendo en este momento? ¿Cómo se siente hoy? De ver De ver De ver De ver Y viendo el en vivo Tiendo el en vivo, claro que sí ¡Este! ¡Carla! Está comiendo, está comiendo Carla Yo te quiero decir una pregunta Y es que Me gustaría saber cuál es la comida típica de Ecuador El cebollado O ¿Quién es? O la bandera La bandera ¿La bandera? ¿Qué será la bandera? En cebollado Tienes con arroz Arroz Una bandera Como algo Una bandeja paisa, ¿no? Mire, Carla Yo cuando estuve por allá Por sus tierras Que son muy bonitas Por cierto Cabo a recalcar Que Que Probé una cosa Que era roja Yo no sé qué era eso Pero era un pedazo de carne Con algo rojo Dígame usted ¿Qué es eso? Un pedazo con carne roja Ah, este pan de milio Está Delirando Carla No le hagas caso Bueno, Carla Vamos a jugar el stock Aventurero Te vamos a hacer unas preguntas Y mi compañera Mariana Te va a explicar Cómo son los pasos Cuáles son las etapas Para que te puedas ganar el premio Ok, Carla ¿Me escuchás? Sí Muy bien ¿Has estado viendo los stream Estos días? Sí, yo sí Muy bien Entonces vas a pasar por tres estaciones Donde En las tres estaciones Te haremos una pregunta Y tendrás 60 segundos Para responder Recuerda que la primera estación Estará Yolo En la segunda estación Estaré yo En la tercera estación Estará Panda Y Marco ¿Ok? Ok Perfecto Recuerda que tienes Que tenés 60 segundos Para responder Las tres preguntas ¿Ok? Ok Muy bien Ok ¿Y cuáles son los premios? Los premios son Queridísima Carla Tres Bueno Cuatro tarjetas Que ponemos a tu disposición Tenemos Una tarjeta De Amazon Gift Card Tarjeta De Netflix Spotify O Google Play ¿Cuál quieres elegir? ¿Cuál quieres elegir? De Netflix Uy De Netflix Buena elección Allí Carla Estás lista No estás nerviosa Se te ve fresca Fresca La pana Está fresca La pana Bueno Chamaquita Recuerda que tienes Solamente 60 segundos Tienes que responder Muy rápida Escúchame atentamente Porque ya va a empezar Vamos A comenzar En 3 2 1 Tiempo ¿En qué película De Pixar Se menciona La siguiente frase Tenemos un 33 12 Opción A Buscando en emoción B Bichos Opción C Monster Inc 33 12 Bien ¿A qué serie Le pertenece Esta canción? Mariana Opción A Doctora Opción B Ingeniera Civil Opción C Periodista Periodista Bien Estopa Venturero Estopa Venturero Tengo que decir Que ella respondió Le faltaban 30 segundos Para responder Solamente Que Marco No había terminado De decir la pregunta Pero ya Ella sabía La respuesta Yo creo que tenemos Que ponerla Entre los nombres De más rápido Hicieron Esta Estación Aventurera Respondió Rápido Me gustó Mira Yo creo que Lleva El premio De la más veloz ¿No? La pareja Hay que ver Carla ¿Me escuchas bien? Sí Carla Tienes aquí A 10.000 Aventureros 10.000 10.000 Aventureros Que están esperando Que usted diga Unas palabras Bien bonitas ¿Qué quiere decirle A todos esos aventureros? Es que Cumplen sus sueños Y Y nada más Cumplen sus sueños Y más nada Como dirían Y más nada Papá Gracias Carla Te mandamos un saludo Un abrazo Cuídate Carla Te recuerdo Te recuerdo Que Jota Va a estar Poniéndose En contacto Contigo Para entregarte Ese premio Está bien Tienes que Seguirlo Pues Ya Si lo sigo Ah Buenísimo Así me encanta Parcerita Un abrazo Para toda Colombia Esa tierra hermosa Que me encanta Colombia No Perdón Perdón Mira pinche carnalito Confundiste los colores Exacto Exacto Besito Besos Bravo 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 Buena participante Respondió a las tres Y le soboró Ya le estoy escribiendo Aquí güey Felicitaciones Por ser la ganadora Por ser la ganadora Ella dijo Que quería Netflix ¿Cierto? Sí Quiere Netflix Porque quiere la ganadora De una tarjetita Netflix Para que responder Esa pregunta Tenía que haber visto Un video O un directo De nosotros Güey Porque sabemos Que aquí Dre y yo Te mazo Está facilita Mire Mariana ¿Cómo usted me va a venir Con acusaciones Así tan directas Mire voy a revisar Las cámaras Y voy a ver Si te comiste el quesillo Porque me lo vas a pagar ¿Sabes? Mire Mariana ¿Cómo usted va a venir Con acusaciones Me vas a pagar el quesillo Que guardé tanto tiempo Para comerme El día de hoy Él se comió Una mazamorra ¿Cómo usted Lo va a acusar De comerse un quesillo? Sí Yo me estaba comiendo Un tamán Yo lo vi ¿Sabes cuántas personas? Comiendo el quesillo? Sí Pues me vas a tener Que comprar un quesillo Completo Porque lo estaba Esperando Para comérmelo Hoy Y revisé la nidera Y ya no está Ay qué bueno Porque en serio Mariana Yo no me comía El quesillo Hay una llamada Y ya Mira La llamada Al perfil Cuádralo Cígalo 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 Pásame Pásamelo Pásamelo Pásamela 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 Una chica De Ecuador Me acuerdo Dale Jota Ya sabe A ver Vamos con la segunda llamada Del día Del stop aventurero Recuerden que después De este stream Los vamos a dejar Con el canal de titanes Vamos a estar Unos minutos Vamos a completar El stop aventurero Llamando Y los titanes Allí en stream Llamando Saben que ayer Bueno los titanes Me contaron Que están jugando Un juego De tomar decisiones Y ellos también Están llamando A los titanes A los seguidores Para que decidan En el juego Así que Detroit Si Detroit Están jugando Otras cosas también Así que atentos Con los titanes Que están haciendo Cosas para Conversar con ustedes Para que aparezcan En el stream Nosotros Nosotros Aquí está Ay no respondió No respondió Vamos a llamar a otro Thank you Next Vamos con otro Dame más Jota Dame más Me pusiste el mismo Vamos más Ahí está uno Vamos más Vamos más Vamos más Comenten su username De Instagram Que lo vamos a llamar Este no me sigue Miren eso No entonces no Dame más Jota Dame, dame Métale plus Muchas gracias A los que se quedaron Ya son mucha gente Aquí que han ganado Así que atentos Que tú puedes ser El siguiente Recuerden Recuerden también A los que vamos a llamar Es que tengan Buena luz Buen internet Y también El audio Allí nítido Para poder Ganar Dame más Escuche la videollamada Y no el directo Porque el directo Tiene un retardillo Allí Como de 20 segundos Que te puede hacer Que pierdas Porque vas a tener Un tiempo limitado Para responder Las tres preguntas Ando ya tiene A otro A ver Llamando Calling Chan, chan, chan Preparado Ya te lo sabe Bueno Se prendiendo Con sus preguntas Hola Hola crack Hola Ah, la cámara ¿Qué pasa papu? No se la cree Hola ¿Cómo te llamas crack? ¿Cómo te llamas? Cristobal ¿De dónde eres papu? De Chile De Chile Uy, primer chileno Que está aquí Estos aventureros Martín Martín No Cristobal Recuerda ver Escuchar la videollamada No el directo Porque puede haber Un retraso allí ¿Está bien? Está pendiente Muy bien Del audio De la videollamada Espera, espera Déjame Me asistir Espera A ver Déjame Dejame Cerrar el stream Algo así Ah, vas a cerrar El directo Bien allí Cristobal Ok, Cristobal Escucha ¿Me escuchas? Sí Ok, listo Cristobal Bueno, mira Cristobal ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? Once Ok, Cristobal Mariana te va a explicar Cómo es el juego Supongo que ya has visto Los directos Y debes de saber Más o menos Cómo es Pero Mariana Te lo va a recordar Ok, Cristobal ¿Estás pendiente De la llamada O estás viendo el stream? No, ya está En la llamada ¿Ah? Estoy en la llamada Ok, muy bien Cristobal Acuérdate que Vas a pasar por tres estaciones En la primera estación Va a estar Yolo En la segunda Va a estar Joy Y en la tercera Va a estar Marco Y Panda En cada estación Te vamos a hacer una pregunta Y tienes 60 segundos Para responder las tres preguntas ¿Ok? Ok Tienes que ser súper rápido Cristobal Súper rápido Así que tienes que estar allí pendiente No puedes tardar mucho En responder Porque son 60 segundos Que se van súper rápido ¿Y qué premios hay? Los premios son los siguientes Marco Recuérdale los premios ¿Cuáles son? Claro que sí Te puedes ganar Una tarjeta de Amazon Para que puedas elegir Lo que tú quieras allí Puedes elegir Una tarjeta de Google Play Para hacer todo allí También una tarjeta de Spotify Y también de Netflix Que ya la eligieron el día de hoy Y ya hubo ganador ¿Cuál vas a elegir? Tú, Cristobal La de Google Play Google Play, ok También recuerda Que puedes elegir Entre diamantes de Free Fire ¿No, Nando? Sí, si quieres Pero tú eliges La tarjeta de Google Play Eligió la tarjeta de Google Play Muy bien, Cristobal Bueno Te voy a pasar por allá Con la primera estación Entre Nando y Yolo Y está pendiente Tienes que ser rápido Recuerda Súper rápido Eh, Cristobal ¿Cómo te Cuéntame ¿Cómo te sentiste Cuando descubriste América? Cristobal Colombia Mira eso, eh Mira, Cristobal Ok ¿Estás listo, crack? Sí Dale, rápido ¿Crees que vas a ganar? ¿Ah? ¿Crees que vas a ganar? ¿Te sientes seguro? Sí Uy, eso Así me gusta Esa actitud Ah, ese men no tiene presión Te lo digo Ok, vamos Baja la cámara Porque recuerda Que el micrófono Es así O sea, lo estás poniendo Hacia arriba Exacto Cristobal Vamos a comenzar Tiene 60 segundos La primera La primera va a ser Una pregunta de cultura general Así que atento Aquí vamos Cristobal Comenzamos en 3 2 1 Tiempo ¿Qué hacía el pulpo de la película Buscando a Dory? Opción A Opción B Gritaba Opción C Comía ¿Qué hacía el pulpo de la película Buscando a Dory? ¿Se camuflaba, gritaba o comía? Se camufla Correcto La siguiente Pacha rápido ¿A qué serie le pertenece esta canción? Ok Ok Aguanta ahí ¿Qué estaba estudiando Panda? ¿Ingeniero industrial? ¿Oontología? ¿O bailarín? ¿Qué estudié? Se corta Se corta ¿Qué estudié? ¿Ingeniería industrial? ¿Oontología? ¿O bailarín? Se corta, dice ¿Me escuchaste bien? Sí, se corta Pregúntale Pregúntale A ver, sí Pregúntale Stop Aventurero Tienes que acertar la respuesta Cristobal Dinos Cristobal ¿Qué estaba estudiando Panda Antes de esto, pues? ¿Ingeniería industrial? ¿Oontología? ¿O bailarín? Es que No, sí No escucha muy bien Se escucha entrecortado Uy, se escucha entrecortado Pero escucha la pregunta No tenemos problemas de comunicación Escucha la pregunta Se escucha entrecortado Sí Ya voy Ajá ¿Allí me escuchas mejor? No tanto No tanto Bueno, Cristobal Te comento que Por problemas de comunicación Se acabó el tiempo Y no respondiste la segunda Lastimosamente No ganaste el premio Cristobal Ay, Cristobal Pero Me gustó haberte conocido O sea Tienes allí A muchísimos aventureros Viéndote ¿Qué quieres decirle A todos ellos? A ver Salud Salud Ah, saludos Eh, Cristobal Te queremos mucho, crack Gracias por participar Uy, no sé Hay que ver Qué es lo que pasa ahí Porque se cortó la llamada Te queremos mucho, crack Saludos Esperemos que te cortamos Algún día Cuando vayamos a Chile Chao Chao, wey Chao, Cristobal Te queremos Vamos, Cristobal Hasta Chile Chao Uy, estuvo cerca Estuvo cerca Yo creo que se puso nervioso Yo creo que se puso nervioso Y no pude escuchar bien Cuando pasó por la canción Él yo creo que la sabía Nos vemos hasta mañana Con Estado de Aventurero Más juegos Vamos a seguir jugando Los Sims ¿Qué pasa ahí con Mariana Que dijo que una cita ahí No sé qué pasa Mañana puede pasar La primera cita Mañana se muere Panda Ese me das tú Adiós, adiós aventureros Hasta mañana Nos vemos chicos Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu guito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Llama a tus amigos Vente conmigo Pasa tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo Chau Yolo a tu